Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en donde sea que estén. Aquí con un video totalmente diferente a los otros que tengo en mi canal. Aquí les voy a demostrar yo mi espacio que utilizo para hacer pues crafting, como les dicen, ¿verdad? O ideas de decoración, me imagino. Les voy a demostrar cómo está mi cuartito desordenado y lo que pienso hacer y lo que quiero hacer para que esté un poquito ya más organizado. Como pueden ver aquí, es un desastre. Cosas por donde sea desorganizadas. Estos jarrones los quiero utilizar hoy. Son mason jar gigantes. Los compré y quiero utilizar estos para mis pinturas que están aquí desorganizadas. Este quiero poner mis listones que están aquí y pues en este quiero poner mis brochas, ¿verdad? Que son para la pintura. Tengo así bastantes porque a veces se me olvida echarlas, ir a enjuagarlas y se endurecen y ya no las puedo usar. Así es de que tengo este gran, son 72 según, pero ya utilicé como unas 5. Y allá tengo pues más brochas. Estas me encantan para la pintura, pero a veces se me olvida como les digo. Estas también son mis favoritas y esta es una de mis favoritas más bien dicho. Y esta luego, luego, por eso mismo cuando la uso, corro y la enjuago y no se me ha hecho dura. Y estos son pues para espacios más pequeños que también aún están resistiendo. Tengo aquí, eso sí está bien. Aquí los voy a dejar estos, pero todo esto tiene que ser organizado y va a ser hoy. Hoy va a ser organizado todo este espacio que pues está desorganizado. Así es de que quédense conmigo, miren como pueden ver. Tengo hasta papeles ahí que esto tengo que organizarlo, mirar qué es lo que va a ir a la basura y a guardar lo que no debe de estar ya aquí. Estos son mis jarrones que son para, mis mason jar que son para la pintura, para hacer mis jarroncitos. Como este que yo les voy a demostrar cómo hacer estos jarroncitos. Quédense conmigo porque les voy a demostrar cómo hacerlos. Aquí en este cajoncito tengo cosas extras que son como stickers y voy a mirar qué es lo que ya no necesito para así irlo a donar o a ver qué hago. Tengo, como ven, muchas pinturas acrílicas y están aquí, están ahí y están abajo. Así es de que tiene que organizarse y va a ser hoy. Aquí hay toallas de papel que ya están listas para ser pegadas. Con estas son las que utilizo yo para mis jarrones. Y tengo varios diseños. Estos, miren, como pueden ver, me gustan mucho los de Pioneer Woman, que los pueden ustedes comprar en Walmart. Todo esto va a estar organizado en un rato más. Esta es mi máquina para hacer tarjetas, pero no la utilizo mucho. Aquí en este cajón tengo más material. Este no sé si ustedes conozcan, pero es papel de arroz. Es también para hacer estos jarrones. Pero lo que sucede con este es de que es carísimo. Así es de que la toallita de papel es para mí mucho mejor. Y pues este, por eso lo utilizo. Aquí hay más. Como les digo, ahí hay pintura en este cajón. Y aquí también. Y no debe de ser eso. Lo voy a acomodar todo a ver cómo me queda, ¿ok? Aquí tengo todos mis, mis jarrones. So, así está el cuarto. Quédense conmigo porque todo este desastre, todas estas cosas que no están organizadas, pues, ojalá le vayan a estar organizadas, ¿verdad? Ahí hay todo esto. Esta es basura que ya saqué de unos cajones, pero aún queda más. Estos son vestidos de verano, primavera, como ustedes le quieran poner, que van a ir, pues, para el cuarto de storage. No para el cuarto de storage, sino simplemente, pues, para donde, pues, no los voy a utilizar ahorita. Así es de que quédense conmigo. Ahí está el espacio que utilizo. Y también quédense conmigo, porque vamos a aprender cómo hacer estos jarrones. Este es mi jarrón de práctica. Aquí practico yo, por eso miran un color y otro color diferente. Vamos a aprender cómo hacer estos jarrones. Este, convirtiéndose en este. Vamos a aprender cómo pintarlos y cómo poner las toallitas de papel con el glue especial que es para toallas de papel. Aquí tengo otros que tienen, se llama Distress, estas marquitas que le ponen, que le ponemos para que se miren como antiguos o como vintage. Ahí está todo. Quédense conmigo y vamos a organizar este cuarto. Aquí tengo ya mis flores secas, mis tijeras. ¿Qué haces tú aquí? No sé. Y aquí, pues, voy a poner otra cosita que sea basado lo mismo para que quede todo organizado. Pues, voy a enredar estos cordones que uno se desespera a veces porque se enredan. Estas son mis pinzas, así es de que yo creo que van aquí. Así quedó las pinzas. Bueno, las pistolas de glue. Mi distrés, unas que ya están usadas, las nuevas y mis tijeras. Quedó así este cajón. Bueno, pues, como pueden ver aquí, ya está listo mi espacio. Ya organicé. Pero déjenme enseñarle más de cerca cómo lo organicé. Pues, primero puse en esta esquina las flores secas porque este, como les decía, tienen que ponerle hairspray, si no va a soltar mucha basurita y van a quedar los puros palitos. Hay que echarles hairspray. Estos no, porque esos no son de verdad. Aquí ya puse mis jarrones mason jar con las brochas, los listones y la pintura acrílica. Abajito está el glue, el pegamento para la pistola caliente. Y estas son brochitas mis favoritas que ya están usadas, pero siguen siendo mis favoritas. Puse papel para no manchar la mesa. Siempre lo cambio ya cuando está muy sucio, lo cambio. Y estos son, pues, trays para las ventas. Mis brochitas, unas de mis favoritas, verdad, que siempre tengo que tener a la mano. Mis jarrones que están listos ya para ser usados o vendidos. Les voy a demostrar ahora los cajones, cómo los usé, cómo los, perdón, cómo los organicé. Como les dije, aquí puse todas las pinturas y también las gomas con las toallitas de alcohol para limpiar los jarrones. Ahí está ya listo ese. Aquí puse mis pistolas, tijeras y florecitas o adornos para los jarroncitos. Y estos igual, pero ya están usados. Ya están abiertos, por eso no están en la bolsita. Aquí quedaron todas mis toallas de papel, verdad, que utilizo para mis jarrones. Y aquí están unos mecatitos que utilizo mucho. Esos así los dejé ahí. Entonces, como pueden ver, pues, ya quedó organizado. Díganme qué piensan. Espero que les haya gustado. No se les olvide quedarse conmigo porque les voy a enseñar cómo hacer estos jarroncitos de papel. Es esto, no es pintura, pero es de papel. Y yo les voy a enseñar cómo hacerlos. Así es de que chequen próximamente mi video. Y denme un like, suscríbanse y muchas gracias. Adiós. Adiós.